Profesor Silvo, una consulta. ¿Cuál sería su opinión respecto al público, a lo que se vio durante el partido y cómo levantó el equipo durante esta noche? Mira, yo en el público tengo una muy buena opinión. El público viene a disfrutar un partido y viene a ver ganar al equipo. Y cuando las cosas no se dan, por supuesto que manifiestan su descontento. Entonces uno tiene que entenderlo. Por ahí manifiestan también alguna desconformidad con algunos jugadores en particular. Eso quizá a mí me complica un poco, porque siento que los jugadores deben ser apoyados en todos los momentos. Pero no podemos, digamos, demostrar nada de eso porque en realidad no jugamos un buen partido en el primer tiempo. Y después lo sabíamos, yo lo conversé con los jugadores, voy a reiterar lo que dije hace un rato atrás. Nosotros vamos a hacer el primer gol, el descuento, y después el público nos va a ayudar a ganar. Porque el público nuestro es muy buen público, es muy buen hinchado. Entonces yo desde ese punto de vista entiendo que en la medida que nosotros siempre luchemos los jugadores independientes, que juguemos bien o mal, vamos a tener el apoyo de la gente. Y dicho y hecho, se metió, se corrió, se descontó, y el público empezó a involucrarse en el partido. Y finalmente terminó apoyándonos hasta el último minuto, incluso pidiendo la obra. No es normal eso, un equipo local pidiendo la obra. O sea, quiere decir que la gente entiende que todos los puntos son importantes, y que ganando como ganamos hoy, había que disfrutarlo y había que celebrarlo. Así que bien por el público, bien por la gente, hay gente que viene y observa mejor y que puede hacer un análisis. Pero la mayoría de la gente viene a disfrutar del triunfo nada más. Y yo por eso estoy contento, porque creo que cumplimos con ello. Gracias.